Hoy en día, más que nunca debemos estar tan entrelazados debido a los actos de violencia que somos víctimas como Estado y como sociedad. 7 de abril, en una fecha de 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Así que ha instaurado el 7 de abril del año 1950 el Día Mundial de la Salud. La ciudad lleva el nombre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca en honor a la ciudad de Cuenca en España. Fue fundada en 1557 sobre las ruinas de la ciudad de Inca de Tomebamba, bajo las órdenes del Virrey del Perú. Al celebrarse el Día del Maestro, quiero expresar mi satisfacción al sentirme halagado de pronunciar algunas modestas palabras de admiración y respeto hacia aquel hombre que consiente de su rol de formador. Ellos, en el horizonte de la vida con luz propia, honorando almas y encaminando destinos. Por eso hoy, recordemos y revendemos un meneje a todos aquellos maestros que dignifican la profesión y se juegan por la educación, a los que esfuerzan por un país mejor, a los que siguen educando en provincias donde los recursos son mínimos. Al celebrarse este 26 de abril, el Día Clásico del Servidor Público Ecuatoriano, recordamos que en 1966 el Comité Ejecutivo comienza a dar los pasos necesarios con el propósito de asegurar la estabilidad de los servidores públicos, que en cada cambio presidencial eran humillados y separados por los políticos triunfantes e interesados. Un gran error que el Estado ecuatoriano ha venido manteniendo desde el origen de la República ha sido el de negar el rol vital de nuestras Fuerzas Armadas ante nuestra sociedad en el desarrollo, defensa y seguridad del país. Pero esto nos hace reflexionar para en forma particular emprender un despegue en el afán de afianzar la seguridad ecuatoriana, la defensa de nuestra soberanía y lo más importante, el desarrollo del pueblo. En otras fechas, por destacar, también tenemos el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Que este mes de abril, con todos estos detalles, con toda esta resolución de Jesús, nos anime a ser esos hombres como se manifestó, sus servidores públicos, de sus trabajadores, de sus estudiosos, de sus lectores y hagamos esta semana esa luz, ese pilar de democracia, de desarrollo, de paz y de bien para nuestros pueblos y familias.